¿Sabéis? Nuestro planeta es un lugar único. Por eso le dedicamos todo un fin de semana de película. Me gusta cómo suena. Tres días de aventuras. Tres días de diversión. Tres días de cine. Disfruta de una película tras otra en un fin de semana redondo con los seres más fantásticos y divertidos en el fin de la Tierra. A partir del viernes 21 de abril a las 5 y cuarto de la tarde solo en Disney Channel. ¡Gracias!